MAKIALA MAKIA PRODUCTION Igual que el jodido Mario dando saltos Alimento de hongos alucinógenos Flipa Mientras tribo Veréis como templos de Egipcios Mensajes alienígenas y hologríficos Abducidos todos. Fiesta en esa nutrición Rupa a la última estrella Drogas gratis y buenas Vuelo por encima, fila sin aterriza Mi rap pasao, dejados camas Y tomas tierra igual que Hank0k Superhéroes, viciados, sin solución No vimos tan claro que escapamos Muebles y joderos, quiniamos oraculo El agarto invasión, yo soy la conspiración Ice White South, el puto curry de la mansión Caca está afilando el hancho, recaída en comunicados Rodeas de nieve por todos lados, fiestas de fantasmas del pasado Basillos triciclos, pierdo la razón, blo Homers sin cerveza ni televisión, yo El vino que sigues tomando por loco Poco a poco salto en la conversación El borracho converso, llora tanto el verso Inmerso en la paranoia de hacerlo y punto Micro como piedras de mechero, viaja asegurado Alucinante al centro de la mente Mentor de la nueva batería del sound Flying flow, fly dope, por favor Tengo todo el frame up, te lo doy en punto Hora del reloj de FLAP La Sofia of a K-1 Ah, fuck a life 2021 Fuck a life 2021 Yo Oye, oye El puto héroe de Castlevania, clásico, ya Y voy a delástica por el vampiro Tiro para el tenomilo, igual que el joven Mario Dado salto, me alimento de ojos a los hidrógenos No flipa mientras flipo Verdad es como templos de agencias Mensajes alienígenas y jeroglíficos Abductidos todos, fiesta en esta notriza Rumba la última estrella, drogas gratis y buenas Ya, ya, ya Vuelo por encima, vira y sin aterrizar Mirra pasa a los jarros Camas y toma tierra igual que Hancock Superhéroes pidiados Sin solución, lo vimos tan claro que escapamos Mueve, un hijo de rock y nuestro foráculo Jube, lagarto, invasión Yo soy la conspiración Aigua, el puto Kubrick de la mansión KKK está afiliando el Hachu Recaída y comunicado Rodados de nieves por todos lados Fiesta de fantasmas del pasado Así los títicos pierdo la rancor Como tan hay sin cerveza ni televisión Yo, 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 yo El guiño que sigues tomando por loco Yo, yo, yo Poco a poco salto en la conversación El borraco es converso Inverso, la paranoia de hacerlo y punto Es que ahora tan diverso Como piedras de venchero Viajas seguradas Alucinando al centro de la mente El mentor de la nueva patente Sound, flying, flow, play No, por favor Tengo todo el framework Te lo doy en punto La hora del reloj de flop 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40 40, 30, 30, 30, 30, 30, 40 30, 30, 40, 30, 40